Música Esto es un arpa, ¿habrían visto un arpa alguna vez? ¡Sí! Hay formas diferentes, pero tiene cuerdas, como las cuerdas de la guitarra pero estas están así, como en el aire y las notas musicales, si cerramos los ojos, ¿quieren cerrar los ojos? Ahora cerramos los ojos para escuchar Las notas musicales también son como colores Música 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 ¿Qué es eso? ¿Una hoja? Música Música Esa hoja se está en la primavera siempre. Esa hoja se está en la primavera siempre. Esa hoja se está en la primavera siempre. Esa hoja se está en la primavera siempre.